What the fact? ¿Sabías que? Las iniciales que vienen en la mayoría de los zippers es YKK y esto es ni más ni menos que la marca que es Yoshida Kyogo Kobushi Kigogai-sha en japonés obviamente Los cacahuates en realidad no son nueces, son legumbres El ritmo de tu corazón imita a la música que tú estás escuchando Los humanos compartimos el 50% de nuestro ADN con los plátanos así que no seas tan banano Cuando vemos una pecera generalmente todos pensamos bueno este pez dorado tiene una memoria de 3 segundos o sea que no sabe que está encerrado pero en realidad hace poco se hizo un estudio y resultó que al menos los peces dorados tienen una memoria de al menos 5 meses Los seres humanos somos unos babosos y no me refiero porque seamos tontos sino porque producimos muchísima saliva Más o menos llenarías dos albercas que serían 23.658 litros de pura baba Muchas gracias por verme y recuerda suscribirte a nuestros demás canales